¡Pfff! 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 ¡Maléfica! Esta es la historia de una mujer alada a la cual nadie le dijo que había cientos de seres igual que ella, viviendo en el mismo lugar. ¡Hey, Cybersouls y cinéfilos! Me da muchísimo gusto estar con ustedes en una reseña más de cine. Yo soy Inés y el día de hoy nos toca Maléfica 2 o La Dueña, La Dueña del Mal. ¡Cybersouls! Estamos frente a una película del famoso Érase Una Vez y Vivieron Felices Para Siempre. Este tipo de fórmulas la verdad es que ya no funciona mucho en nuestros días, ya no nos la creemos tanto, pero bueno, se ocupa aquí en este live action de Disney, el cual le da una precuela más a la historia original de La Cenicienta. Y bueno, pues creo que la parte más importante o la que más llama la atención son las actuaciones de Angelina Jolie, por supuesto, como La Maléfica, que es así como que ya la conocemos todos, ¿no? Hay gente que ya ni le dice a Angelina Jolie, ya le dice, oye, ¿ya viste a La Maléfica? Se acaba de divorciar del Brad Pitt. Pero bueno, también tenemos a Michelle Pfeiffer, esta mujer que la vimos en Batman Returns. La verdad es que sigue estando bastante delgada, es increíble cómo esta mujer se mantiene. Tenemos la actuación de Elle Fanning, la cual yo siempre pensé que su hermana Dakota era la estrella. Y vemos un revés, su hermanita se ha quedado un poquito atrás en esto de la cinematografía. Y Elle Fanning ha hecho muchísimas películas de corte artístico independiente y muchas de ellas han estado galardonadas en varios lugares. Maléfica 2 nos habla acerca de la boda de Aurora. Ahora, esta chica que se quiere casar con el príncipe, bueno, para nada de Philip. Y, por supuesto, su tía no está dispuesta, o su madre adoptiva, digámoslo así, no está dispuesta a que esta unión se lleve a cabo. Después de algún jaloneillo, bueno, accede al castillo para que esto sea posible, para que se conozcan las dos partes, pero algunos inconvenientes pequeñillos, pequeñillos como destruir casi casi toda la parte donde estaban cenando, hace que comience una guerra entre los humanos y la parte de la pradera o la naturaleza. Si hay algo que pudo gustarme en la película, sin duda son el vestuario. Se parecía muchísimo a lo que sucedió en Alicia en El País de las Maravillas, veíamos cosas muy pintorescas, creo que le quedaban muy, pero muy bien todos los vestuarios que le pusieron a Angelina Jolie y a los personajes que aparecían ahí en grandes castillos, los paisajitos también estaban muy interesantes, pero también sentí que no eran muy orgánicos con lo que veía. ¿A qué me refiero con esto? A que a pesar de que visualmente es interesante, las cosas que decían eran demasiado triviales y no conectaban con el espectador. Estoy hablando de algo que no era orgánico y que se sentía muy mecanizado, muy escrito y de hecho parecía más bien una fórmula barata como para gustarle a un público un tanto más comercial. Los más pequeños van a disfrutar de los efectos especiales, por supuesto, ahí ver volar a Maléfica y a un montón de seres alados también. Las criaturillas que aparecen están bien hechas, me parece que se esforzaron en hacer estas hadas y estas criaturas de ahí de la pradera, pero desafortunadamente la película es para mayores de 13 años y creo que funciona mucho mejor para niños menores de 9. Como les decía, el guión no me parece lo suficientemente orgánico, luce menos convincente que su predecesora. Estamos hablando de que no aporta absolutamente nada a la primera historia y que más bien te lo maquillan con más efectos, mejores actores también que añaden a la historia y eso es como el plus, pero realmente estamos frente a un producto idéntico casi casi de la primera parte, a excepción de que aquí no hay tantas sorpresas. Y vaya que es trivial, no aporta mucho, hay cosas inverosímiles que francamente creo que ni los niños se podrían creer en la trama. Por ejemplo, que jamás le avisaron a Maléfica de todos estos seres alados que existían casi casi en sus narices y que ella no los percibió o no se dio cuenta. La guerra sin sentido, que yo prácticamente la sentí de la nada y que quería parecerse un poquito a una de las películas del Señor de los Anillos, pero que en el Señor de los Anillos la gestaron durante tres películas de una manera impresionante. El Rey y el Príncipe realmente son unos verdaderos enclenques, neto que sí, y hasta la media película empiezan a tener flashbacks y a ver que la Maléfica posiblemente, posiblemente nada más, no es tan Maléfica, caray, no, no, no. Esos plot twists que debieron haber sido como en la primera, que te dabas cuenta que Maléfica era buena, aquí los quieren repetir, pero ya no quedan desafortunadamente. Y hay una narración que te dice, Maléfica sigue siendo mala, como diciéndote, ey, ya no es la buena que conociste al inicio. Y eso lo hacen en los primeros 3-4 minutos de la película. Compararía esta película con Narnia y Alicia en el País de las Maravillas. Narnia porque me parece un guión bastante flojo que nunca terminó de convencerme la estructura de esa historia. Y Alicia en el País de las Maravillas porque es demasiado pintoresca, pero también es una historia que desafortunadamente se quedó ahí en los buenos efectos especiales y en las criaturas de Tim Burton, pero no dio como que para más y perdió la esencia de la verdadera historia que se escribió por Lewis Carroll. Si algo podemos rescatar de la película es que nos muestra que el ser humano es la peor criatura que vino aquí a la Tierra, que estamos destruyendo la naturaleza. Una batalla entre justamente los seres de la naturaleza y los humanos y cómo esta batalla hace que el mundo definitivamente entre en una guerra y en una destrucción total por los recursos y por las cosas que existen. Vaya, ese mensaje posiblemente lo hubieron podido dar de una manera más madura, más interesante, pero pues está ahí, está ahí de alguna forma. Creo que para niños podría funcionar, como les digo, y para un adulto es como que algo de ah, sí, ya lo he visto en algunas películas, pero caray, no me hizo sentir nada en el fondo. Le falta corazón, pues, a esta película, le falta algo orgánico para que realmente llegues a sentir en los momentos dramáticos, en el momento que ya no existe un personaje o que se va de la película por alguna razón y eso no pasa en Maléfica, Diosa o Dueña del Mal o lo que sea. Quisiera agregar una cosa que me parece sumamente interesante cuando vi el primer tráiler de Maléfica y el segundo y es que yo pensé que esto iba a ser algo mucho más maduro, mucho más estructurado y además épico porque íbamos a ver a dos grandes personalidades peleándose. Estoy hablando de Angelina Jolie contra Michelle Pfeiffer, Maléfica contra esta reina que parecía que tenía poderes o algo así por el estilo, que posiblemente también era una bruja y dije, esto se va a poner muy, pero muy bueno, ¿no? Porque no hay manera de ganarle a Maléfica si la otra persona no tiene poderes. Entonces dije, ya, aquí esta trama va a estar muy chida si es que la hacen de esa manera. Va a ser épica la batalla entre estas dos y ver la transformación de blanca a oscura de Michelle Pfeiffer. Pero eso nunca, nunca se dio y me parece que Michelle Pfeiffer queda súper desaprovechada de lo que pudo ser una oportunidad impresionante de hacer una película maravillosa o por lo menos no solo visualmente buena, sino también en guión y trama. Vamos a ponerle una calificación a esta película y será de 5. Así es, 5 de calificación para Maléfica, la cual me parece pues una película que está bastante extendida en su final que la verdad es que los últimos 20 minutos se los pudieron haber ahorrado bastante bien y de hecho a media película yo me estaba durmiendo. La trama la verdad es que nunca me enganchó a pesar de que en el final ya ponen algunas cosas épicas y le meten efectos especiales bastante interesantes. Creo que eso fue la mejor parte. Yo me quedo con eso y lo demás la verdad es que lo votaría. Pero bueno, me gustaría que tú me dijeras allá del otro lado qué película es la que más te ha gustado de Disney que tenga que ver con princesas, príncipes, reinos y una mala que esté acechando ahí el reino. No necesariamente tiene que ser de Disney. Posiblemente es mejor que me digas un cuento de hadas que tú conozcas que realmente te deja un buen mensaje y que sea mucho más profundo de lo que acabamos de ver aquí. Recuerda que si te gustó este review puedes suscribirte ahí abajo al canal. Ahí hay esa franjita roja que dice suscribirte. Activa la campanita. De esa manera te van a llegar las notificaciones de mis nuevos videos. Y recuerda suscribirte también no solo al canal, sino a mis redes sociales. Entrar en mis redes sociales, darles like porque regalo boletos para el cine, para premieres y muchas otras cosas. Ya voy a hacer más gameplays de videojuegos. Voy a hacer esto en vivo, así es que estén muy pendientes. Y también reseñas de películas viejitas o underground, pero los voy a hacer express y en vivo. Estate muy pendiente para que te lleguen todas esas notificaciones directamente con la campanita activada, ¿vale? Yo soy Inés y nos vemos en el próximo review. You've spent years caring for a human. Now it's time to care for your own.